El partido está de lo más interesante. Un movimiento acertado, pero la defensa supo contenerle. Hacía tiempo que no le veíamos jugar a tan buen nivel, ¿eh? Todavía nos acordamos de su papel en la última Eurocopa. Vaya partidazo. Esto es diversión. Esto es Pro Evolution Soccer para Nintendo Wii. Hola, ¿qué tal? Soy Julio Maldonado y estoy aquí para presentaros algo espectacular. La nueva visión del fútbol virtual. ¿Has pensado lo que sería estar ahí en mitad del partido con los jugadores? Pues deja de soñar. Te presentamos Pro Evolution Soccer 2008 para Nintendo Wii. Pro Evolution siempre ha sido sinónimo de calidad, pero con su llegada a Wii también lo será de originalidad. La interacción que permite el mando, el renovado sistema de control y la profundidad en su simulación dan un nuevo giro al género. Bienvenidos a la visión total del fútbol. Tanto si ya lo conoces como si eres nuevo, Pro Evolution Soccer 2008 para Wii te va a suponer un permanente desafío con su original forma de juego. Es momento de tomar el control de todo tu equipo. La idea es fácil. Apunta con el mando a donde quieres que vaya la pelota exactamente. O mueve a tu jugador regateando alrededor de los contrarios con solo pulsar un botón y para chutar agita el nunchaku. Solo los que más entrenen serán capaces de hacer jugadas como estas. Remates, faltas, córners, pases de la muerte. Nunca antes habías vivido el fútbol así. Con estas opciones podrás, por ejemplo, controlar a dos jugadores simultáneamente y hacer jugadas únicas sin complicadas combinaciones de botones. Pero no solo eso. Exprime al máximo tu creatividad y talento futbolístico creando tus propios miss para hacerle saltar al terreno de juego. Con esta característica exclusiva podrás organizar partidos únicos contigo y tus amigos como protagonistas. O incluso rememorar jugadas históricas. Y no todo se acaba aquí. Con el modo online podrás también enfrentarte a rivales de cualquier parte del mundo. Ya lo ves, Pro Evolution Soccer Paraguay te ofrece una experiencia única. Y si no quieres que te metan una goleada, toma nota. Estos son los controles básicos. Regatea pulsando el botón A y dirige el mando en la dirección deseada. Para hacer un pase, apunta a tu objetivo y pulsa B. Presiona a tu rival apuntando al jugador que lleva el balón y manteniendo pulsado A. Y para marcar golazos, chuta a portería agitando el nunchaku. La visión del fútbol ha cambiado para siempre. Un nuevo desafío te espera en los mandos de WI con el título más realista e innovador que ha pasado por tus manos. Si tienes visión de juego, saca el mejor partido a la WI con Pro Evolution Soccer 2008. ¡Felicordamento de WI con Pro Evolution delât. ¡Felicordamento de WI! ¡Felicordamento de WI! ¡Felicordamiento de WI! Gracias por ver el video.